Uno de los grandes escándalos de los últimos tiempos ha sido el protagonizado por Kevin Spacey. El 29 de octubre del 2017, la vida de uno de los mejores actores de su generación cambió por completo. Las declaraciones de Anthony Rapp, quien tuvo el valor de hablar del acoso al que le sometió Spacey cuando tan solo tenía 14 años, significaron una caída brutal en su carrera, algo que iba a afectar directamente a la película Todo el Dinero del Mundo. Dirigida por Riddle Scott, esta cinta se centra en el secuestro de John Paul Getty III en la Italia de 1973 y los desesperados esfuerzos de su madre por conseguir que el abuelo del joven, el magnate del petróleo, John Paul Getty Sr., considerado uno de los hombres más ricos del mundo, pagase el rescate. Kevin Spacey daba vida al poderoso y maquiavélico millonario, consiguiendo así el que decían que sería uno de los mejores trabajos de su trayectoria y por el que podría llevarse una nueva estatuilla dorada. Sin embargo, con todo filmado a un vez del estreno anunciado en los Estados Unidos para el 25 de diciembre del año pasado y previendo que el escándalo iba a arruinar por completo el largometraje, el director y la productora, Sonny, decidieron eliminarlo de la película y volver a grabar todas sus escenas con otro veterano y talentoso actor, Christopher Plummer, intérprete que Riddley tenía en mente para este difícil papel desde un principio. Esta decisión de eliminar a Spacey fue muy aplaudida por la mayoría del público, lo que parece indicar que la carrera del controvertido artista está sentenciada para siempre. En todo caso, no queda claro si la medida fue tomada para que la película no fracase en la taquilla o si fue una muestra de la integridad moral del realizador, pero el hecho es que esta solución de última hora ha dado mucho de qué hablar. Es muy probable que todo el dinero del mundo no hubiera llegado a estrenarse si no se daba este cambio, porque nadie quiere apostar por un producto vinculado a un caso tan escandaloso como el de Kevin Spacey. Así que Riddley Scott decidió reemplazar por completo sus secuencias, y tuvo que filmar 400 planos en los que aparecía el ahora repudiado actor en tan solo nueve días. Y hay que añadir el tremendo costo que ha significado esta decisión, porque el presupuesto del film se elevó en más de 10 millones de dólares. Y ya que estamos en temporada de premios, muchos se imaginaron el panorama sombrío que le esperaría a la cinta si se hubiera mantenido Spacey. Sin él, todo el dinero del mundo se libró de ser ignorada, y ha sido nominada, entre otros premios, a Tres Globos de Oro, al Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actor, además de un BAFTA y un Oscar. Estos dos últimos gracias a la soberbia actuación de Christopher Plummer, actor que sin querer, indudablemente, ha sido el gran beneficiado. Hay muy pocos realizadores que conocen tan bien a la industria del cine como Riddle Scott. Todo el dinero del mundo parecía estar destinada a quedar escondida una larga temporada, pero una decisión acertada la convirtió en una película viable y aclamada. ¡No!